hey amigos de mira cómo hacerlo hoy en nuestro vídeo te enseñaremos un par de opciones por si necesitas hacer un hard reset y no te funcionan las teclas de volumen comencemos todos sabemos que una de las formas de solucionar problemas en los teléfonos móviles son los reinicios claro hay reinicios más profundos que otros por ejemplo el hard reset puede dejarnos nuestro teléfono casi como nuevo es decir con los valores que vino de fábrica para esto por lo general se requiere la tecla de volumen y la tecla de encendido hoy te enseñaremos cómo puedes hacer un hard reset si no tienes la tecla de volumen funcionando o no te funciona muy bien la tecla de encendido en el caso de las tablas puedes probar sobre todo las tablas chinas con la ejecución de el botón de inicio y el botón de encendido esto suponiendo que las teclas de volumen no funcionen las presionas un rato y también deberías poder entrar al menú de recovery y buscar sencillamente la opción de white data factory reset allí haces el reinicio de fábrica pero en el caso de los teléfonos móviles que muchas veces no nos ofrecen esta opción tenemos una segunda opción cuál es nos tenemos que ir ajustes luego debemos buscar seguridad y restablecimiento y posteriormente debemos buscar la opción que dice restablecimiento de fábrica cuando encontremos esta opción previamente sería bueno hacer una copia de seguridad le damos a ella y listo nuestro teléfono se reinicia a los valores originales estas son dos opciones que te pueden ser de mucha utilidad una tercera opción sencillamente es mandar a reparar el botón que esté dándote problemas claro lo ideal en estos casos como te digo es que uses el reinicio de fábrica directamente desde el sistema entrando a ajuste esto es válido tanto para tablets como para teléfonos así de fácil y sencillo puedes conseguir un reinicio de fábrica y ahora que ya lo sabes te pedimos que nos apoyes con un like que te suscribas a nuestro canal de youtube y que sigas pegado a nuestra página miracomohacerlo.com te esperamos